Actualmente, el Departamento de Antioquia se encuentra realizando una caracterización de artistas. Este proyecto lo adelanta el Instituto de Cultura de Antioquia y la Fundación ProAntioquia. Este proyecto de conocer a los artistas y su diversidad en todo el departamento se realiza gracias a la Unión Público-Privada y es ejecutado por la Universidad de Antioquia. Somos tres aliados muy importantes que venimos a hacer una radiografía del sector cultural para poder determinar sus necesidades y también, obviamente, sus potencialidades. Sabemos que Antioquia es un departamento diverso, extenso, disipado, pero también sabemos que necesitamos conocer a fondo a los actores culturales para poder potenciar todo ese talento del que tú estás hablando. El proceso de caracterización como el que están llevando a cabo estas entidades, yo creo que en términos de lo que es el sector, sobre todo nos permite conocernos, reconocernos, saber cuáles son los agentes culturales que estamos en el sector y cómo desde las diferentes manifestaciones artísticas, culturales, patrimoniales que hay en un municipio como Sonzón, que de hecho son tantas, podemos en últimas generar redes de trabajo, generar colectividades que en últimas permiten que se dinamice el sector cultural en un municipio como Sonzón y que es un factor bien interesante de este proyecto, no solamente en Sonzón, sino en todos estos municipios aledaños y en todo el oriente de Antioquia, cómo esto lo que nos permite es, sobre todo, hacer una radiografía, una cartografía social y cultural de quiénes somos y qué es lo que hacemos. Esta caracterización pretende que todos los agentes culturales de Sonzón y Antioquia se reconozcan, tanto a nivel local como llevar esas muestras artísticas autóctonas a todo el departamento. Lo que aspiramos sobre todo es que haya representación de cada uno de los municipios, es decir, nosotros desde Cultura queremos conocer un bosque, si la cultura es un bosque, pero queremos conocer también cada uno de los árboles que componen ese bosque, cómo se comunican, qué aves habitan esos árboles, cómo están entre ellos, cuáles son sus dinámicas, entonces no se trata solamente de sacar conclusiones a nivel del departamento, sino también a nivel de los municipios, a ver, por ejemplo, en el oriente antioqueño, por qué Sonzón es diferente a Río Negro, a La Ceja, a Argelia o a Nariño. Digamos, esa presencia institucional es bien interesante, pero además de eso estamos contando con presencia de otros agentes que se mueven en otras disciplinas culturales, como por ejemplo la alfarería, como por ejemplo todo este tema de la fragua, digamos todas esas otras manifestaciones culturales que aparecen, no solo los procesos institucionales, sino los procesos independientes, entonces por eso se vuelve, creería yo, una estrategia de radiografía del sector cultural muy provechosa y muy importante para nuestro sector, para que nos conozcamos y para que construyamos desde el colectivo. Actualmente el proyecto se encuentra en una primera fase de socialización y caracterización en las regiones. Ya en el mes de diciembre se entregarán los resultados de la ejecución del proyecto.